Tan solo un áudito, un áudito de tu sol Y es que tan solo un cachito, un pedacito de tu luz Yo llegaría al cielo, o me caería al suelo, por ti amor Oh no, tan solo un cachito de tu corazón Un áudito de tu corazón Un cachito de tu corazón Soy un áudito de tu corazón Puedeme a mi cabeza, que deje de pensar aquí Es casi como pedirle a mi corazón que deje de latir Más bien, no olvida eso No, no repitas eso, te pido amor Oh no, tan solo un cachito de tu corazón 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 Soy un adicto de tu corazón Chiquitita de tu corazón Chiquitita de mi corazón Chiquitita de mi corazón Chiquitita de mi corazón Chiquitita de mi corazón